El periodista Masafumi Kobayashi se dedica a investigar sucesos extraños desde 1995, primero desmintiéndolos usando sus libros y luego revelando los engaños con ayuda de una cámara y ganando fama en la comunidad, hasta que a finales del 2004 se cruzó con el que sería su último documental, ya que en abril del 2005 su casa fue quemada, dejando solo el cadáver de su esposa Keiko en los escombros, y a continuación veremos el que fue el último caso de Masafumi Kobayashi, llamado Noroi, la maldición. Kobayashi va a la casa de Ryokokui, quien cuenta que por las noches escucha voces de bebé desde la casa de su vecina, la cual tiene un hijo de 9 años al que no dejan salir desde que se mudaron, y esa fue la última vez que lo miró. Kobayashi va a la casa de al lado y toca la puerta de la vecina para saber qué sucede, pero la mujer le grita que cómo es posible que le hable de esa manera, luego echa a Kobayashi de su propiedad, mientras un niño los ve desde la ventana. ¿Cómo te atreves? Kobayashi lleva el audio que recolectó con un analista, y el hombre comenta que tras hacer un análisis espectrográfico del sonido, descubrió que el ruido de fondo de la grabación era un maullido mezclado con el llanto de 5 bebés diferentes, confirmando lo que decía Ryoko sobre aquella mujer. Kobayashi regresa con Ryoko, y la mujer le dice que su vecina y su hijo se fueron de casa, y desde entonces terminaron los llantos de bebés. Al revisar los restos de la casa descubren que aquella mujer se llamaba Junko Ishii, además de encontrar varias palomas muertas en el patio de atrás. Kobayashi regresa para agradecer la ayuda de Ryoko y su hija, sin saber que días después las dos morirían en un accidente de tránsito. Un programa de televisión reúne a varios niños con habilidades especiales para poner a prueba sus mentes con el apoyo del medium Kyoshi Hirotsu. La primera prueba es clarividencia, en la que les dan un cilindro negro que tiene un dibujo adentro, y deben replicar el dibujo sin abrir el cilindro. Para sorpresa de todos, la gran mayoría fracasó, excepto esta niña llamada Kana, quien logró hacer el dibujo exacto que estaba dentro del cilindro, incluso las proporciones son las mismas. La prueba continúa y Kana sigue acertando cada dibujo a la perfección, hasta que llega la prueba número 5, y dibuja esto, cuando en realidad tenía que replicar la palabra estrella en ruso. Para la segunda prueba, Koishi deja botellas selladas al vacío para que puedan invocar agua con el poder de su mente, y la única en lograrlo es Kana. Al recibir la botella notan que el agua es algo diferente, y que haya algo extraño en ella. Al analizar el agua se llegó a la conclusión de que provenía de un estanque o de algún río, y que el cabello que apareció en la botella podría tratarse de un niño, concretamente de un bebé. Y recuerda estas dos cosas para más adelante. ¡Oblígame perro! Kobayashi va a visitar a los padres de Kana ya no para entrevistarlos, y su madre cuenta que desde que participó en la prueba, comenzó a tener mucha fiebre y cansancio extremo sin tener ningún problema de salud, asumiendo que las pruebas agotaron su energía psíquica. Las siguientes imágenes fueron extraídas de un show de televisión. Una pareja de comediantes, y esta joven llamada Marika Matsumoto, son enviados a un lugar embrujado, porque la joven cuenta que desde niña tenía un sexto sentido. Al llegar Marika dice que siente un hormigueo en el cuello, y caminando por algunos minutos, terminan llegando a una zona donde la chica dice que siente algo extraño. Momentos después llegan hasta un árbol con bultos raros, que obviamente no tienen que tocar. Y el momento se pone tenso cuando Marika dice que escuchó la voz de un hombre. La joven se tira al suelo y comienza a gritar desesperadamente, y uno de los chicos dicen que pare la grabación. Kobayashi y Marika son invitados a un programa para hablar sobre lo que pasó aquella noche. La joven comenta que antes de alterarse escuchó la voz de un hombre que empezaba a llamarla, y para saber si decía la verdad. El presentador llama a Mitsuo Hori, un psíquico que parece bastante sensible a lo paranormal. Además de su peculiar vestimenta cubierta de aluminio, Mitsuo Hori llega al escenario, y el ambiente se altera cuando el chico se lanza sobre Marika, y grita que tienen que seguir a las palomas. Horas más tarde, Kobayashi se reúne con el director porque escuchó que Marika comentaba que el video del show estaba censurado, y estaba en lo correcto, ya que el director había recortado una parte algo delicada para que Marika no se alterara más. Kobayashi decide mostrarle el video a la chica, y al fondo de ella se puede ver la silueta de un niño con el rostro algo desfigurado. Al terminar la grabación, Marika dice que desde entonces ha dibujado inconscientemente una serie de patrones en espiral, y no sabe exactamente qué significa. La madre de Kana dice que la pequeña se ha recuperado de su agotamiento, pero ahora se comporta rara, hablando sola y comentando que ya es demasiado tarde para todos. Kobayashi decide cenar con la familia para conseguir más información, pero Kana tiene una crisis arrojando los platos con su mente. Sus padres de inmediato la llevan a otra habitación, mientras que una cuchara rota no deja de girar. Marika Takagi está en un programa de televisión, donde dice que consiguió entrevistar a un gran psíquico, y ese sujeto se trata de Mitsuo Hori. Al llegar la joven entrevista a algunos vecinos para saber qué piensan del psíquico, y lo único que comentan es que el tipo está loco. Y podría ser que sí, ya que todo el exterior de la casa de Mitsuo Hori está llena de cartas con mensajes extraños. Al tocar la puerta, Marika Takagi nota que el interior está cubierto de papel aluminio, y al entrar a la casa pregunta por qué hay aluminio, a lo que Mitsuo Hori dice que son por los gusanos ectoplásmicos, y que están en todas partes. Kana ha desaparecido de casa, y sus padres comentan que antes de eso, la pequeña decía que un tipo con sombrero de papel aluminio la visitaba, pero que él no era ninguna amenaza. Al final, el único rastro de Kana fue un folleto con muchos garabatos, y el mismo dibujo de espiral y líneas que dibujaba Marika días atrás, además de tener escrita la palabra ayuda, y la pareja ya no cree que eso fue escrito por su hija. Buscando información de dónde está Kana, Kobayashi visita a Mitsuo Hori, y el tipo les dice que esas líneas entre espirales eran los gusanos ectoplásmicos que se habían llevado a Kana. Mitsuo Hori se altera cuando Kobayashi le pide información sobre la niña, y el tipo comienza a dibujar el sitio donde visualiza que está Kana, un edificio azul con chapas de hierro galvanizada, y en uno de los apartamentos, un joven tiene a Kana atrapada entre los gusanos. Mitsuo Hori le enseña un camino tomando de referencia su casa, y advirtiéndoles también de una entidad conocida como Kagutaba. No digas ese nombre. Al escuchar el nombre, Mitsuo Hori entra en pánico, mientras la grabación se daña apareciendo miles de caras raras. Luego el tipo termina echando a Kobayashi y a su camarógrafo. El periodista trata de seguir la pista del edificio, descubriendo que hay varios de ellos idénticos, y no será tan fácil como pensó. Marika Matsumoto llama a Kobayashi para contarle que hizo unos extraños patrones con hilo mientras estaba dormida. Kobayashi deja una cámara para vigilar a la joven, y esa noche se puede ver como Marika se levanta de la cama arrancando un cable. Luego vuelve a salir por la ventana, y regresa a la cama minutos después. A la mañana siguiente revisan la grabación, y ven el comportamiento que tuvo Marika durante la noche. Además de ver que en la ventana hizo una especie de bucle muy extraño con el cable, y aparentemente también descubren el origen de unos extraños ruidos, los cuales aparecen unos segundos en la grabación. Como la vecina de arriba era amiga de Marika, llamada Midori, Aprovechan para preguntarle si ha escuchado ruidos raros últimamente, o si ha sentido algo extraño durante la madrugada, pero la joven responde que nunca ha visto ni oído algo como lo que dicen. La trama se complica. Parece que finalmente Kobayashi ha encontrado el edificio que estaba buscando, el cual es tan hombre de un tal Ozawa, pero al tocar el timbre el sujeto no quiere abrir. Kobayashi vacuna el vecino para pedir información sobre Ozawa, y el amable hombre dice que Ozawa es un joven de aproximadamente 25 años, además de que hace ruidos raros durante todo el día, y no suele convivir mucho. Kobayashi le pregunta si alguna vez lo miró con alguna niña, pero el hombre responde que no. Al día siguiente Kobayashi regresa al edificio, y ve a un grupo de palomas negras haciendo guardia por la ventana de Ozawa, el cual aprovecha para tomar una y comerla, que de seguro le cayó mal porque desde entonces Ozawa desapareció. Kobayashi revisa los videos la noche en la que Marika se levantó de su cama, y al analizarlos alcanza a escuchar un extraño ruido. Al llevar el material y hacerle un análisis espectrográfico, alcanzan a limpiar todo y solo dejan el ruido extraño, el cual parece ser una voz que decía sutilmente, Kobayashi le muestra a Marika el audio que logró sacar de su grabación, y cuando lo escucha la joven dice que esa misma voz fue la que escuchó la noche en la que fue al santuario. Kobayashi le pregunta si la palabra Kagutaba significa algo para ella, pero Marika dice que nunca lo había escuchado. El hombre comienza a hacer varias llamadas preguntando a muchas personas si han escuchado el nombre de Kagutaba, y tras varias horas se encuentra alguien que sí parece recordar algo sobre eso. El Dr. Shioya explica que ahí había un pueblo llamado Shimokage, en el cual los pobladores usaban ropa relacionada con rituales demoníacos. Respecto al nombre, Kagutaba se describía como los kanjis del desastre, herramienta y espíritu, pudiendo traducirse como el espíritu que es una herramienta de desastre. En el pueblo un grupo de brujos que migraron del occidente, inventaron el supuesto método de Kagutaba, en el que un hechicero lo invocaba para marcar a sus enemigos con un hechizo mortal. El problema con el hechizo es que al matar a su objetivo, Kagutaba se liberó y causó la destrucción a su paso, hasta que consiguieron sellarlo bajo tierra, coincidiendo con la destrucción del pueblo al hundirse en 1978. Buscando más información, Kobayashi consigue el nombre de un historiador llamado Tanimura, el cual dice que el sacerdote del pueblo, el señor Ishii, le encargó a una compañía a grabar un ritual que debería tranquilizar a Kagutaba. En el ritual utilizaron a una persona para representar a Kagutaba con una máscara. La persona comienza a caminar alrededor de un niño. Luego el señor Ishii haría el proceso para tratar de calmar al espíritu. Sin embargo, al terminar el video, la persona que interpretó al demonio entró en pánico por ser poseída por Kagutaba. Kobayashi quiere entrevistar al señor Ishii para obtener más respuestas, pero Tanimura comenta que Ishii murió a los pocos días después de dar la cinta a los historiadores. Su esposa también murió, y solamente su hija es la única que sobrevivió. Tanimura comenta que la hija de Ishii fue la que personificó a Kagutaba en el ritual, y tras la destrucción del pueblo, la chica se fue a Tokio junto con su hijo, pero hace unos meses se fue a la comunidad Mikaishi, a la casa de sus difuntos padres. Kobayashi va a la comunidad, encontrando los mismos bucles hechos de hilos a lo largo de la propiedad, y al intentar hablar con la hija de Ishii, resulta ser la loca del principio y vuelve a atacarlos gritando, ¿Cómo es que me hablas así? ¿Cómo te atreves? Kobayashi comienza a preguntar a los vecinos si conocen a la hija de Ishii, pero no obtiene mucha información, hasta que esta amable mujer menciona que Junko Ishii fue su amiga desde que tenía 10 años. Si bien se distanciaron por su mudanza a Tokio, la mujer se enteró que Junko se volvió enfermera en el ala de maternidad, y quedó perturbada tras un ritual en el que ayudó a su padre. Kobayashi menciona si cree que lo que le pasó a Junko fue por la maldición de Kagutaba, y al escuchar ese nombre, la mujer se para y deja solo a Kobayashi. Continuando con la investigación, Kobayashi va a una clínica donde realizan legrados, y consigue el contacto de una ex compañera de Junko. Días después Kobayashi entrevista a la mujer, y le cuenta que Junko era la encargada de desechar los fetos, aunque corría el rumor de que ella se los llevaba a casa. Mari Kiyama a Kobayashi para decirle que su amiga con la que hablaron hace algunos días, se había colgado, y como siente miedo de regresar a su apartamento, Kobayashi la lleva a casa pidiéndole a su esposa que cuide de ella, mientras que él llega al fondo de todo esto. Horas más tarde, en un parque cercano al departamento de Marika, aparecieron siete cuerpos colgados con nudos similares a los que dibujó la chica, y entre esos cuerpos estaba el de Ozawa. Días después, Kobayashi regresa con el vecino de Ozawa, y el tipo le cuenta que el chico era normal, hasta que llegó una nueva vecina y se ponía a hacer ruidos extraños. Ozawa le gritaba que callara a sus bebés, pero el chico menciona que esa mujer no tenía ningún bebé, solo vivía ella y su hijo de nueve años. Kobayashi le muestra una foto al chico para ver si era la mujer con la que Ozawa discutía, y efectivamente, se trataba de Junko Ishii. En las noticias cuentan que los padres de Kana tuvieron una pelea, donde el señor ya no apuñaló a su esposa. La policía llegó al lugar y le preguntaron por qué lo hizo, pero el hombre no dijo nada y fue arrestado. En casa de Kobayashi, Marika y su esposa preparan la cena divirtiéndose, pero en ese instante Marika es atacada por Kagutaba, al mismo tiempo que varias palomas estrellan contra las ventanas. Minutos después, Marika reacciona y comenta que no recuerda nada de lo que pasó, y ven que murieron varias aves. Sin saber qué más hacer, Marika y Kobayashi van a pedir la ayuda a Mitsuo Hori, pero al mostrarle el video de Junko el hombre se asusta y la pareja regresa al auto. Ahí la chica dice que deben hacer un ritual para tranquilizar a Kagutaba porque no quiere morir. Pero como no pueden hacerlo solos, la pareja regresa con Mitsuo Hori para pedir su ayuda, y el psíquico acepta para vengar la muerte de Kana llano. Momentos más tarde, el trío se da cuenta de que todos los perros de la zona habían desaparecido, y como la mayoría del pueblo quedó bajo el agua, Marika y Kobayashi toman una lanchita para hacer el ritual en el centro de la presa, mientras que Mitsuo Hori los espera en la orilla. Cuando el ritual termina, Mitsuo Hori les pide salir de ahí rápido, ya que sintió a Kana llamándolo desde la montaña. Como Marika no parece estar en peligro, Kobayashi le pide a su camarógrafo que la cuide, mientras que él va con Mitsuo Hori para salvar a Kana. El viaje les toma toda la tarde, y conforme se acercan a donde debería estar Kana, descubren un montón de perros muertos en el camino, al mismo tiempo que la chica sufre otro ataque, y baja del auto corriendo hacia la oscuridad del bosque. Por el lado de Kobayashi, el psíquico lo lleva hasta un sitio donde encuentra el mismo símbolo que Marika dibujaba, y ahí ve a la pequeña Kana que es consumida por Kagutaba en forma de cientos de fetos, al mismo tiempo que Mitsuo Hori queda en estado de shock, y Marika sale del trance. Kobayashi lleva a su equipo al hospital, y aprovecha que es temprano para intentar colarse en la casa de Junko. ¿Cómo te atreves? Dentro la casa está llena de basura y de bucles como los que había hecho Matsumoto, junto con un montón de perros muertos y palomas, y al llegar a la habitación principal miran que Junko se acaba de colgar, mientras que la habitación adornada con una representación de la forma de Kagutaba, tenía varios signos de haberse usado para un ritual, y en uno de los rincones el hijo de Junko estaba cuidando a Kana. Kobayashi llama a la policía para que curren a los niños, descubriendo que el chico no era hijo de Junko, sino que fue raptado cuando era pequeño, y la pequeña Kana falleció. Kobayashi logra adoptar al niño, y dos días después muestra que Marika ya se recuperó de su encuentro con Kagutaba, decidiendo volver a conseguir trabajo. El único que parece no tener un final feliz fue Mitsuo Hori, ya que quedó tan traumado que lo encerraron en una clínica psiquiátrica, y no se le permiten las visitas. Una semana después, Kobayashi va a visitar a Tanimura para cerrar el caso, descubriendo nuevos textos del método Kagutaba, viendo que la forma de materializarlo al mundo real, se había intentado matando a los perros de la zona, y alimentando a un medium poderoso con fetos de mono para traer de vuelta a la entidad, mostrando que poseída por Kagutaba, Junko robó los fetos de la clínica, mientras Kagutaba esperaba el nacimiento de alguien lo suficientemente poderoso para aguantar ser su recipiente, marcando a Kana el día del programa especial, y llevando a Junko a alimentar a la niña con los fetos que se había robado, mientras sacrificaba a los perros de la zona. Y lo que pasó cuando interrumpieron el ritual, fue que evitaron que la entidad reencarnara. Estuvo cerca. Dos días después de publicar el documental, Kobayashi desapareció mientras su casa ardía en llamas, con su esposa adentro, y tres días después de eso, Mitsuo Hori fue asesinado. Parece que todo quedaría en misterio, pero el 19 de mayo, una persona que decía ser Kobayashi, envió su cámara a un estudio con su última grabación, en la cual vemos que Mitsuo Hori escapó del psiquiátrico, para advertir que Kana le dijo mentalmente que Kagutaba seguía vivo, y aunque esto no parece tener sentido porque Kana no se transformó, entendemos que en el ritual la medium debía comer los fetos, no para ser la entidad de Kagutaba, sino para proyectar su poder en un otro niño. ¡No creo! Mitsuo Hori trata de matar al niño reventándole la cabeza, pero el flaco revela su verdadera forma, mientras toma el alma de Kana y paraliza a Mitsuo Hori. Kobayashi es noqueado mientras su esposa se cubre de combustible y se prenden llamas, siendo Kobayashi el único que sigue desaparecido, mientras que Kagutaba queda libre para causar el mal en el mundo. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Y así termina la película. Es una historia bastante interesante aunque algo extensa, pero la verdad es que vale la pena ver la película. Coméntame que otra cinta te gustaría que resumiese. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado y que te pases por mi canal secundario, donde suelo subir otro tipo de películas y series. Apuesto a que te va a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarlas un vistazo o suscríbete para esperar al próximo. Nos vemos pronto. ¡Gracias!